Tu nombre es mi dulce castigo Mi sangre, mi droga y rubí Mi parte de vos, mi destino Tu nombre me sabe a jazmín Tu nombre no tiene palabras Si está escrito en mi corazón Y de pronto sale de cualquier lugar No sabe más que hacerme sentir mal Tu nombre tan inoportuno no sabe llamar Y es así que trato de contarte todo esto que siento Es así que estoy adormecida en el mar de ilusión Es así que todo vale todo y todo se termina Todo se termina, todo menos vos Tu nombre me tiene perdida Vagando en el mar de ilusión Yo nunca me doy por vencida Yo nunca me rindo Al menos por hoy Y es así que trato de contarte todo esto que siento Y es así que estoy adormecida en el mar de ilusión Y es así que todo vale todo y todo se termina Todo se termina, todo menos vos Y es así que trato de encontrarte por nuevos caminos Es así que en tu nombre hago rimas Es así que en tu nombre hago rimas para ser feliz Es así que todo vale todo y todo se termina Todo se termina, todo menos vos Todo se termina, todo menos vos